Simón Pero va a ser en larga, verdad? Pues me voy a parar donde pueda No, ¿cuándo? Soy un fret No, no lo oí A ver, dale No No entraste nada No entraste nada No le pares, no le pares ¿Por qué? Dale Carlos, dale, dale Ahí te va Es que no me guste como se oía eso No, no me guste ni a mí Dale otra vez pues Dale, dale, dale Ahí te va Hay que irnos a la mañana No me gustan El chico que no me guste Há Aquí está el freach Ahí te va Listo. Listo. iego Listo.